¿Qué es el resucitador desechable? En vez de tenerla en su parte baja, la vamos a tener en la parte media. Esto para ahorrarnos espacio en el momento en el que nosotros necesitamos dar un RCP o una reanimación cardiopulmonar a nuestro paciente. Su diseño totalmente ergonómico nos va a permitir manejarlo incluso hasta con una sola mano, proporcionando la ventilación adecuada a nuestro paciente que esté en paro en ese momento o que solamente requiera de una ventilación manual. También cuenta con una válvula PIP. Esta válvula PIP nos va a permitir que no se expulse por completo el aire inspirado, manteniendo nuestros pulmones con un aire de reserva dentro de los mismos. Una de las características más importantes es que cuenta con una boquilla de tipo pato, que si al momento que se dan cuenta que nosotros metemos aire, esta boquilla se abre y al momento de nosotros soltar, esta boquilla se cierra o se sella por completo. Esto para evitar si el paciente vomita o tiene alguna recuperación, evitar que se vaya hacia nuestro resucitador y pues no lo infecte o no lo ensucia. Una de las ventajas que también tenemos con este resucitador es que la válvula de exhalación se va a encontrar en esta parte, es decir, cuando el paciente exhale o salga el aire del paciente, va directo de nuevo hacia él. Esto va a evitar que el aire que expulse el paciente vaya directamente hacia la cara de la persona que le está maniobrando o está realizando el RCP. Es un respirador desechable, lo manejamos en tres diferentes tamaños, adulto, pediátrico y neonatal. Y otra de las ventajas que también contamos o tenemos con este resucitador manual es que tiene una válvula de sobrepresión o una válvula llamada Puff Off. Nosotros al momento de girar esta válvula vamos a proteger a nuestro paciente para que en el momento de que se lleve una presión por arriba de los 40 centímetros de agua, esta válvula libera una presión para nosotros evitar que podamos reventar o ocasionar un problema a nuestro pulmón o al pulmón de nuestro paciente. Gracias.